¿Tienes un proyecto para crear nuevos productos o servicios en tu empresa o emprendimiento? ¿Crees que estos productos son diferentes a lo que existe en el mercado y resuelven un problema o una necesidad de tus clientes? ¿Has desarrollado un proceso novedoso o planeas aplicar tecnologías digitales u obtener una certificación nacional o internacional? Te presentamos a ProInnova, el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ministerio de la Producción. ¿Cómo ayuda ProInnovate a las empresas? Financiando sus proyectos de innovación empresarial, emprendimiento innovador, digitalización y certificación sin devolución. Así es, los fondos que otorga ProInnovate son no reembolsables. ProInnovate otorga ese financiamiento a través de concursos a nivel nacional. La postulación es online y gratuita. Y para ayudar a las empresas postulantes, realizamos charlas y talleres informativos. Ya sabes, el Programa ProInnovate ayuda a las empresas y emprendimientos a ser más productivos y competitivos en el mercado, a través de la tecnología y la innovación. Ya son más de 6.000 empresas financiadas por ProInnovate en todas las regiones del Perú. ¿Quieres conocer más de nuestros concursos? Ingresa a la página web calendario.proinnovate.gov.pe Ponle puncha y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.